Para convertir esta fracción a fracción mixta, primero vemos el número de abajo multiplicado. ¿Con qué número me da cercano el de arriba pero sin pasarme? A ver, 16 por 2 sale 32. Uy, se pasó de 19, le bajamos a 1. 16 por 1, 16. Ahora sí no se pasó, por eso este 1 viene por acá. El que está debajo, que es el 16, sigue debajo. Siempre el de abajo sigue abajo. Acá 16 por 1 había salido 16. Y de ese 16 para 19, ¿cuánto falta? 3. Y listo, un entero 3 dieciséis avos es el resultado.